¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! Esto es Pariwelleando con vos. Estamos aquí felices de estar con ustedes. Qué rico que son las 4 de la tarde que nuestra línea telefónica 268-6033 se habilita en unos momenticos para hablar de un tema que sé que les va a encantar. Algunos de ustedes nos han llamado, nos han dicho que están tristes, que tienen ansiedad, algunos tienen otros problemas. Bueno, vamos a ver cómo la música y la musicoterapia nos pueden ayudar. Vamos a tener una invitada muy especial. Ya ahorita más adelante les vamos a decir y también vamos a tener un poco de terapia aquí en Pariwelleando con vos. Muy buenas tardes y bienvenidos, Andrés. Muy buenas tardes. Pariwelleando con vos. Pariwelleando con vos, Natalia, y Pariwelleando con vos. Sí, señores. Como les dijo Natalia, esta es una tarde de musicoterapia, pero principalmente, ¿qué tal si la aplicamos a las personas mayores? O como le decimos siempre, a los adultos mayores, como todavía estamos utilizando ese término. Ustedes se alcanzan a imaginar todos esos alcances que puede tener esta terapia que nos van a explicar ahorita, pasito a pasito. Es muy rico compartir esta jornada con ustedes, motivarlos a que nos llamen a la línea telefónica 268-6033. Pero antes de eso, Natalia, yo quiero aprovechar esta oportunidad como todos los días para de pronto esos televidentes, así sea uno, dos, cincuenta mil, no sabemos cuántos llegan nuevos todos los días a la audiencia de Telemedellín, explicarles la dinámica de Pariwelleando con vos. Dirán, bueno, hoy están hablando de musicoterapia. ¿Qué es ese programa? Es un consultorio donde ustedes nos pueden llamar a esa línea telefónica, pero no solamente para hablar de temas de salud, donde incluimos salud mental, salud oral, todo lo relacionado con el bienestar, con la salud de los ciudadanos. También tenemos temas jurídicos donde incluimos los trámites. A veces esas vueltecitas, las diligencias que pueden ser simples, más complejas, pero que requieren de pronto de la asesoría de esos personajes que se sientan aquí a Pariwelear con nosotros. Y otros días Pariweleamos de ciudad. Hoy estamos Pariweleando de salud mental, entonces, con la musicoterapia para personas mayores. Entonces, insistimos rápidamente, dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres, para que nos llamen y sepan un poquito más sobre la musicoterapia. Sí, señor, vamos a hablar hoy con Clara Solórzano. Hace mucho tiempo me encontré con Clara y ella me decía, Nati, pues tú sabes que soy música, pero quiero empezar algo que apenas está llegando acá a Medellín, quiero montar una academia, trabajar mucho con algo que se llama la musicoterapia. Clara, entonces, nos va a explicar, nos va a explicar qué es la musicoterapia y qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que de verdad esto funcione. A veces decimos, yo pongo una canción triste, toque en mesa que me haga llorar y nos ponemos a llorar. Toquemos una como más latina, más movida y entonces nos ponemos a bailar. Vamos a ver si de verdad la música nos puede ayudar de salir de estados de tristeza. Entonces, bienvenida, Clara, a Pariweleando con vos. Gracias por estar aquí, Natalia, por invitarme. Tú sabes que me encanta, me encanta este tema y qué rico compartirlo con ustedes, con los televidentes y que compartamos en esta tarde Pariweleando, conociendo qué es musicoterapia y cómo se usa. Clara, voy a empezar con dónde estudió musicoterapeuta, dónde estudiaste, porque puedes estar aquí hablándonos de este tema. Bueno, mira, musicoterapia es una disciplina paramédica que se estudia a nivel de pregrado o a nivel de posgrado. A nivel de pregrado, una estudiante puede terminar su bachillerato y estudiar cuatro años de musicoterapia. Estos cuatro años de musicoterapia, esa carrera de musicoterapia existe, la carrera de cuatro años de formación no existe en Colombia, existe en varios países, en Estados Unidos, existe en Inglaterra, en Latinoamérica existe, en Argentina, existe en el Brasil y en Europa, pues existe en varios países. A nivel de posgrado, tenemos también en varios países, o sea, son personas profesionales de diferentes áreas que nos especializamos en el área de musicoterapia. Pueden ser profesores de música, médicos, fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etcétera, que quieren profundizar en musicoterapia y hay un posgrado de dos años en musicoterapia. Yo estudié en posgrado, primero pues el pregrado como médica y después un posgrado de dos años de musicoterapia en Inglaterra. Entonces, bueno, la idea es que a través de eso, pues podemos acceder a utilizar la música como una herramienta creativa y terapéutica. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres. Ojo pues, miren que aquí nos están hablando también desde el campo de la medicina cómo se puede profundizar un poquito más con otras terapias como la musicoterapia. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres, para que nos cuenten a usted como persona mayor o como familiar de una persona mayor cómo le podría servir esta terapia que estamos proponiendo hoy. Claro, pero qué bueno que está tocando esta formación que se tiene en otros países, es porque resulta que en nuestro país de pronto no es tan conocido y es que la musicoterapia tiene antecedentes históricos de la aplicación en diferentes culturas. ¿Qué podemos hablar un poquito de eso y por qué es que, por ejemplo, en Europa principalmente ha tenido tanto auge y debemos empezarlo a implementar aquí en Latinoamérica? Claro que sí, mira, la musicoterapia es tan antigua como el hombre. O sea, si nos remontamos a tribus más primitivas, ellos utilizan la música, la danza, los instrumentos hechos con material artesanal, con piedras, con palitos, etcétera, las flautas de hueso. Ellos utilizan esos instrumentos dentro de un contexto terapéutico para curar, dentro de un contexto chamánico, digámoslo, para curar las enfermedades. Pero no solamente en ese contexto de los primitivos, sino que a través de toda la historia, el hombre ha utilizado la música como una herramienta paralela para los procesos de bienestar. Mira, los griegos, los griegos utilizaron la música, no solamente en la educación de los niños, utilizaban la música como terapia en la Edad Media, en el Renacimiento. O sea, que la musicoterapia no es una disciplina nueva. Lo que pasa es que como musicoterapia, ya como disciplina musicoterapéutica, se instauró después de la Segunda Guerra Mundial. Que empezaron los pacientes en los hospitales a estar, los hospitales llenos de gente con traumas después de la guerra. Y ahí fue donde se empezó a implementar la música como terapia y se fundó la primera carrera de musicoterapia. Hablamos también de la cultura egipcia. ¿Qué era lo que pasaba con los faraones o qué era lo que hacían en esa cultura con la música? ¿Qué era tan importante para ellos? Bueno, mira, en todas las culturas, ¿cierto? Entonces, en los griegos, en los egipcios, también, por ejemplo, desde la India. O sea, se ha estudiado profundamente del poder terapéutico del sonido. Del poder terapéutico de que el sonido resuena en cada parte del cuerpo. Y cada sonido tiene un significado, tiene una resonancia especial. Y tiene también relacionado con la parte espiritual y con la parte mítica. Entonces, el sonido ha estado ligado al hombre durante toda su historia. Pero entonces, Clara, decíamos al principio, como ponemos música alegre y estamos muy contentos, ponemos música triste y eso nos va a ayudar a deprimir más, a llorar más. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo un médico puede decir, ah, ella tiene amigdalitis, le voy a poner esta canción o voy a poner tal instrumento? ¿Cómo funciona? Bueno, mira, hay una cosa muy importante para entender de base, es que en musicoterapia no hay fórmulas. O sea, digamos en la medicina, tú tienes un medicamento, supongamos un medicamento para la presión. Entonces, es un medicamento de primera elección para controlar la hipertensión. Entonces, ese medicamento se hace en un estudio y se hace, pues se aplica en dos pacientes. En musicoterapia no funciona de esta forma. En musicoterapia no hay recetas. Hay pacientes individualmente y cada paciente tiene una historia personal relacionada con un contexto cultural, musical y tiene unas respuestas musicales diferentes al otro paciente. Entonces, es tan importante saber, por eso es la entrevista en musicoterapia, es vital y el test inicial. Bueno, Clara, vamos a ver quién nos va a contar o quién nos va a preguntar más bien. Olga Echeverry, desde La Castellana, que nos llama a la línea 268-6033. Olga, muy buenas tardes, por ahí voy a ando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien, muchas gracias. Feliz de participar en el programa. Y nosotros, ¿de qué se llama Ando? Cuéntenos qué quieres saber. Saludes muy especiales, doctora Clara. Con mucha gusto. Quería preguntarle, ¿la terapia nos puede ayudar a los adultos mayores para mejorar la memoria? Porque la capacidad ya se nos va reduciendo a medida que van a pasar los años. Perfecto, Olga. Muchas gracias por paribular con nosotros. Por si de pronto ustedes escucharon la comunicación un poquito entrecortada a los televidentes, no sabemos cómo la escucharon allá, pero por si las moscas, como dicen por ahí, nos está preguntando. Entonces, ¿cómo puede estimular la memoria para las personas mayores el uso de la musicoterapia? Bueno, en los adultos mayores, generalmente, la memoria antigua está conservada, pero hay una deficiencia en la memoria reciente. Entonces, nosotros a través de la musicoterapia trabajamos con las dos. Entonces, a través de estimular la memoria antigua, es con el adulto mayor conectarse con la música de su época, volverla a traer al presente, rememorar esas canciones cuando estaba joven, las canciones de las serenatas, cuando estaba enamorado, etcétera, y volverlas a traer al presente para traer una sensación de bienestar y de reconfortarse con él y con su época. Ahora, en el caso de la memoria reciente, hay ejercicios de estimulación cognitiva que se hacen a través de la música. Entonces, repetición de patrones rítmicos, de patrones melódicos, de palabras cantadas, de pedacitos de frases. A ver, ¿cómo rítmicos? ¿Cómo serían? Sí, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo y quiero que ustedes lo repitan, quiero que ustedes lo repitan. Necesita que le tenga el micrófono, ¿cierto? Sí, si me tienes el micrófono aquí, tú me lo tienes para que ellos escuchen. Bueno, todos atentos. Yo voy a hacer un patrón así y todos ustedes lo van a repetir. Ahora le voy a hacer otro. Y así, así puedo ir haciendo uno más complejo cada vez. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estimulando la memoria reciente auditiva a través de hacer un patrón rítmico que puede ser con el ritmo, con las palmas, con un instrumento, pero también puede ser cantando o puede ser repitiendo una serie de palabras que la persona las tiene que repetir cantando. Pero un momentico, Clara, yo quiero que nos desglose un poquito más esto, porque entonces, en cuanto a la terapia como tal, ¿cómo funcionaría? ¿Hay otra persona que nos está viendo en este momento y que puede hacer este patrón? ¿Es la persona la que le indica a la persona mayor, repita conmigo tantas veces y le va poniendo grados de dificultad diferentes? Yo, por ejemplo, cuando yo tengo grupos terapéuticos de musicoterapia con adultos mayores, tengo varios grupos de musicoterapia con adultos mayores. Entonces, uno de los ejercicios que hacemos dentro de mucho contexto de muchos ejercicios que hacemos es este, es hacer patrones rítmicos y el adulto lo repite. ¿Qué pueden hacer ustedes en casa? Pues usted o el cuidador o el hijo o alguien le hace un patrón rítmico y él lo repite. Cada vez se lo va poniendo un poquito más complejo, cada vez se lo vas aumentando un poquito más, un poquito más. O le puedes hacer cambio con las palmas, por ejemplo, las palmas no solamente así, sino que haces así, abres, subes. O sea, ejercicios de movimiento para que él tenga que memorizar los patrones de movimiento y los vaya repitiendo. Y un ejemplo con la canción. Con la canción, por ejemplo, vamos a crear, yo les voy a decir, unas frutas y ustedes las van a repetir. Por ejemplo, hagamos unos colores, por ejemplo, rojo, naranja, amarillo, repitamos. Rojo, naranja, amarillo, rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Morado, rosado, rojo. Ya se me está olvidando. Ya casi nos vamos a corte. O sea que tengo muy mala memoria, Clara. No, mira, te lo estaba haciendo, Nati, te lo estaba haciendo muy largo. Entonces son patrones corticos, se repiten a medida que la persona va repitiendo. Y como eso, puede ser con frutas, puede ser con colores, con palabras, etc. Muy bien, estamos hablando de musicoterapia en Parigüeleando con Voz con Clara Solórzano. Ya volvemos, nuestra línea telefónica es 268-6033 y ya volvemos a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Hoy Parigüeleamos de Salud Mental lo hacemos sobre la musicoterapia con Clara Solórzano Peláez. Ella es musicoterapeuta. Bueno, y a ustedes los invitamos para que nos llamen siempre a esa línea telefónica 268-6033 porque ya tenemos llamada, Natalia. Desde la estrella nos llama Patricia Pérez. Patricia, Parigüeleando con Voz. Adelante, Patricia, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Qué gusto poderme comunicar con el programa. De verdad que soy una fiel seguidora de Parigüeleando con Voz. Eso, qué rico, Patricia. Dígalo cantando. Eso, no lo tiene que decir, cantando. Y le tocó cantando, Patricia. Diga, a ver cómo va a decir Parigüeleando con Voz. Eso. Muy bien, Patricia, tu pregunta para Clara. Sí, yo quisiera saber, por ejemplo, en cuanto a la terapia con la música, qué música con exactitud debemos escuchar. Por ejemplo, las personas como yo, que yo estuve un proceso muy difícil a nivel de memoria, un tiempo que la memoria se me quedó casi que en blanco. Entonces, hay músicas que me dan como miedo, por decirlo de alguna manera. Más que todo, el contexto de la música, el lenguaje. Hay músicas que tienen lenguaje muy brusco. Entonces, yo quisiera saber cómo hace uno o cómo debemos hacer para ser selectivos con la música. Que uno diga, realmente, esta música sí me va a dar la mejoría, tanto a mi mente, pero también a mi estado anímico. Muy bien, gracias, Patricia. Gracias por Parigüelear con nosotros y cantaste muy lindo. Muchísimas gracias. Clara, las recomendaciones para Patricia, por favor. Patricia, mira, como te decía, que en musicoterapia no hay fórmulas exactas, sino que hay pacientes. Y cada paciente, de acuerdo a su condición y de acuerdo a su entorno sociocultural y a sus gustos musicales, puede utilizar la música de una forma diferente. Entonces, yo te sugeriría, Patricia, siéntate tú con la música que para ti ha sido significativa durante tu vida. Que ha tenido, que te produzca emociones lindas, recuerdos lindos, puede ser de infancia, de adolescencia, de juventud, etc. Esa música que para ti ha sido significativa, que te genera recuerdos positivos. Cuando yo vuelvo a traer recuerdos positivos a mi mente, yo genero endorfinas en mi sistema. Entonces, genera una sensación de bienestar en mi cuerpo. Genero una sensación de bienestar cuando recuerdo, tengo un recuerdo lindo relacionado a música que para mí tiene un significado de vida. Entonces, eso es lo primero que te haría de sugerencia. Segundo, que evites las letras. Por ejemplo, la música de despecho tiene unas letras de mucha rabia, de mucho odio, de mucho miedo, de mucha carga emocional. Ese tipo de cosas que pueden ser significativas para la gente en su historia de vida, pero que son letras demasiado densas. Entonces, yo pido que las evites. Trata de buscar un tipo de música que tenga, a nivel de lenguaje, un lenguaje más constructivo. Eso es la primera. Lo segundo, la música llega directamente al corazón. O sea, la música mueve las emociones. Entonces, es importante buscar un tipo de música que no sea, pues depende para lo que tú la necesites. Si tú necesitas un tipo de música que te active, de activación porque estás muy sedada, muy quieta, debes poner una música con un ritmo más rápido que el ritmo cardíaco para que te produzca activación. Si tú estás buscando y si estás hiperactiva y necesitas ir relajarte, necesitas un tipo de música que tenga un ritmo inferior al ritmo cardíaco, que te produzca un estado de relajación. Ya entraríamos en temas de mucha filigrana, ya a nivel de armonías, de sonidos. Pero en general, en general para ti, yo recomiendo. Busca la música que para ti sea significativa, positiva en momentos que te generen bienestar. Y también música para activar la memoria mucho. Búscate toda la música de la época del barroco. Ayuda mucho en la parte de atención, de concentración, de memoria. ¿Por qué? Porque son estructuras muy claras, son estructuras muy matemáticas, son estructuras muy repetitivas que te ayudan, que a la mente la centran, la ayudan a centrar. Entonces, por ejemplo, me encantan las cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo, escucha las cuatro estaciones de Vivaldi. Entonces, me parece que ese tipo de música ayuda mucho en la parte de centro, atención y concentración. 2-68-6033 es la línea para que nos llamen a Pariboler con nosotros sobre musicoterapia. Ya saben que aquí los pueden asesorar muy bien sobre cómo les puede funcionar esa terapia en casos muy puntuales. Bueno, Clara, yo quiero... Andrés, no le has ofrecido el tíntico a Clara. Pero se lo iba a ofrecer, es que quería que se lo ganara con la siguiente respuesta, ¿le parece? Ya le voy a servir el cafecito y a usted también, Natalia, por supuesto. Pero antes de, quiero dejarle plantear una pregunta. Lo que pasa es que hay una de las condiciones, o más bien dentro de la definición de la musicoterapia, se ha establecido que puede restaurar, mantener o incrementar la salud mental o física de una persona. Son tres escenarios totalmente distintos. Restaurar, en caso, si estamos hablando de restaurar, es que ya hay una afectación en mantener, pues esto de pronto iría muy relacionado con esas pautas que nos dio al principio, más como de orden preventivo, ¿cierto? E incrementar, pues también estaría relacionado, ¿cierto? Porque no hablamos un poquito de esa diferencia y de qué posibilidades nos ofrece la musicoterapia y con casos muy puntuales. Y ahora sí, ¿con café o sin café? Bueno, yo le recibo. Ah, bueno. Entonces, ahora sí. La música se puede implementar, así como tú dices, a nivel preventivo, ¿sí? De mantener una condición o ya terapéutico en el caso de que haya algún disbalance. Entonces, a nivel preventivo, yo creo que la música la utilizamos a nivel preventivo cuando todos podemos utilizarla. Primero como una forma de comunicar nuestras emociones, de conectarnos con nuestras emociones y comunicarlas fluidamente. Entonces, a través de la música yo puedo comunicar alegría, expresar alegría, expresar tristeza, expresar cómo me siento. Y eso es muy importante en la parte de salud mental, cuando yo puedo conectarme con mis emociones y expresarlas. Segundo, a nivel preventivo, la música y el movimiento. Todas las personas sugiero que todos los días nos movamos un poquito con música. Música y movimiento en la parte que te produce activación del movimiento, relajación y drenaje. Yo llamo esta técnica, es drenaje. Drenaje, todo el estrés y todo el cansancio que se va acumulando, yo a través de un movimiento, se llama movimiento terapéutico. Yo voy soltando todo ese cansancio, todo ese estrés que está acumulado y lo voy drenando a través del movimiento físico, que puede ser con una música de activación. Entonces, yo todos los días le digo, ponga un poquito de música, baile, muévase, activese, porque eso es medicina preventiva. Eso es medicina preventiva. Y en esa medicina preventiva, entonces, cuando tenemos a nuestros muchachos, a los adolescentes, a los niños, escuchando todo el tiempo letras también densas, letras como dicen cortavenas, letras depresivas, letras que dicen si estás solo, haz esto. ¿Qué pasa a nuestros muchachos ya? ¿Cómo funciona el cerebro ahí? ¿Y por qué entonces sí deberíamos no desear que ellos lo hagan y que no suene a cantaleta de mamá? Mira, lo que pasa es que no es lo que haces, es cómo lo haces y en qué te apoyas para hacerlo. Por ejemplo, la música no es, digamos, decir, bueno, entonces la música de los sardinos es mala. No, o sea, ellos tienen un contexto de su música y la utilizan como una fuente de expresión, de comunicación, de relajación, de alegría. Ahora, en el estado extremo hay chicos que se vuelven adictos a ese tipo de música. Por ejemplo, se paran al lado del bafle y eso es una activación grande que produce un éxtasis porque produce una hiperestimulación a nivel cerebral. Entonces, va produciendo una hiperestimulación que es casi como el efecto de las drogas. Entonces, es un efecto extremo y también a través de las letras porque no solamente los mensajes evidentes sino los mensajes subliminales que tiene la música. La música tiene mensajes evidentes que son las letras que te entran al cerebro como una estimulación a nivel neurolingüístico porque las palabras tienen poder. O sea, el efecto, el mensaje que yo doy en una canción llega directamente al cerebro y el cerebro lo capta, ¿sí? Y el inconsciente lo capta. Entonces, eso es una cosa, saber qué se dice. Entonces, puede ser una música muy linda, pero que las letras sean diferentes. Pues nada más y seguimos recibiendo llamadas por la línea telefónica 268-6033. Nos llama Beatriz Molina desde El Salvador. Beatriz, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Parigüeleando con ustedes, muchachos. Ah, eso suena muy bueno, Beatriz. Muy bien. Aquí tomando café, ¿usted con qué nos está acompañando hoy? Ay, no. Con el deseo de todo corazón de tomar un cafecito. Ah, bueno. Ahorita pues termina la llamada y se va a tomar uno de cuenta nuestra, ¿le parece? Y de bolsillo mío. Muy bien. No, pero un día de estos pues la invito a Tinto aquí a Telemedellín. De bolsillo a nosotros. Yo quería participar en el programa diciendo pues sobre lo que están hablando pues sobre la música. Que la música sí es un aliciente para uno. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar. Me gusta escuchar la música. Usted es deudor moroso mío porque usted me había prometido unos pases para irme para a bailar. A ver, ¿a dónde? A la viejoteca, ¿cierto? Sí. Sí, cuando vamos a hacer viejoteca, mejor dicho, hay que nos están tomando el dato que le pongan una notica. El deudor es Andrés. Sí, señora. Ah, bueno, Andrés. Perfecto. Entonces, mira, el baile es muy bueno porque, mira, de momento uno se puede cansar mucho ya pues por, digamos, por lo de la edad y todo eso. Pero, pero uno queda como tranquilo, como relajado, el cuerpo como, como en esa tranquilidad tan buena. No, la música es maravillosa en todos los aspectos. Sí, sí. Les agradezco mucho parigüeleando con usted. No se le olvide mi boletica. Vea, no se me va a olvidar cuando hagamos la viejoteca. Y es más, usted también va a estar ahí muy pendiente porque entonces usted debe bailar una canción conmigo. ¿Le parece? No, Andrés, sí se compromete. Venga, doña Beatriz, yo soy más real. Hágame un favor muy grande. Sí. Con Yuli, la productora, nos deja el teléfono. Bueno, y nosotros vamos a estar, Andrés y yo, supremamente pendientes de su viejoteca. Un abrazo. Bueno, vamos a hablar entonces. Bueno, gracias igualmente. Vamos a hablar entonces y le vamos a dar respuesta y le vamos a explicar por qué ella pasa tan rico bailando. Bueno, Beatriz, mira, es que el cuerpo está relacionado, no solamente el cuerpo es solito, o sea, está relacionado. El cuerpo, la mente y el espíritu, nosotros no estamos aislados. Entonces, cuando uno hace movimiento corporal y apoyado en la música, la música tiene una propiedad de apoyar ese movimiento. Por eso, por ejemplo, si tú bailas con música o bailas sin música, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bailando y la música está apoyando ese movimiento, entonces el cuerpo está resonando con esa música. Se produce una activación a nivel de todo tu sistema muscular. Entonces, el sonido está entrando por el oído, está llegando y se está llegando a toda la central en el cerebro y se está procesando un movimiento que responde a ese tipo de música que tú estás haciendo. Entonces, tú estás activando todo tu cuerpo. Pero fuera de eso, ese movimiento te está generando una liberación de endorfinas, que son un tipo de sustancias que se liberan en el cuerpo que producen una sensación de bienestar. Entonces, uno se está moviendo, se está activando, está activando sus neuronas, está activando su cerebro y fuera de eso está liberando endorfinas. Por eso es tan rico bailar. ¿Cómo afecta la música a nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro espíritu? Estamos hablando de la musicoterapia. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de salud mental sobre la musicoterapia con Clara Solorzano, musicoterapeuta. Y hoy hemos aprendido mucho, hemos disfrutado mucho, pero ustedes pueden seguir disfrutando también sobre todos esos consejos. Aprovechenla llamando a la línea telefónica 268-6033 para que parigüelen con Clara. Bueno, Clara, entonces, ahorita nos está dando muchas generalidades y qué rico que lo podamos llevar también a otro contexto, por ejemplo, a lograr cambios de conducta. ¿Cómo se utiliza cuando una persona, ya no solamente las recomendaciones que nos dan para que lo hagamos en la casa, sino cuando de pronto vamos con estos jóvenes o cuando incluso con personas mayores, que hoy estamos enfocándolo también, y tienen algunas dificultades con esa conducta y dicen, esta alternativa podría ser con la musicoterapia. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se trabaja también tipo consultorio? ¿Qué tipo de cuestionario le hacen? ¿Cómo qué búsqueda? ¿Qué información deberían suministrar para que se preparen esos televidentes que quisieran estar en una terapia con música? Sí, mira, la musicoterapia se aplica en muchas situaciones, muchas situaciones. Así a rasgos generales, los mayor tipo de pacientes que nosotros vemos en la consulta de musicoterapia es toda la parte de manejo de estrés y ansiedad, enfermedades psicosomáticas que son relacionadas con el estrés. Se trabaja mucho en toda la gama de niños jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, en toda la gama de las capacidades diversas que hay. Y también trabajamos en trastornos de conducta, propiamente he dicho. Trabajamos mucho también en toda la parte de hiperactividad, trastornos de atención y en la parte general de las personas con trastornos en su adaptación social. Entonces, la musicoterapia se utiliza mucho también en la parte de chicos infractores, la musicoterapia en las cárceles, la musicoterapia en toda la parte de aspectos psicosociales. Entonces, se puede aplicar en muchos tipos de personas, pero hay que hacer una evaluación de cada persona, de acuerdo a su condición y su necesidad. Usted nos ha dicho mucho que es para cada persona, sin embargo, aquí le estamos hablando a muchísima gente y quisiera que de pronto nos enfocáramos en personas adultas, personas mayores que tienen estrés, que están ansiosas, que no quieren salir, nos lo han dicho acá muchas veces. Natalia, es que tenemos mucho miedo de salir a la calle, es que nos da miedo de esto, nos da miedo de lo otro. ¿Qué podemos hacer aquí? Usted sacó la guitarra, ¿qué podemos hacer acá para ellos? Claro que sí. En la parte del manejo de estrés hay varios frentes, pero el primero es desde el cuerpo, es con la música y movimiento. Hay una secuencia que son tres ejercicios muy sencillos y los vamos a hacer. Los vamos a hacer ustedes, ustedes también, y se llama movimiento corporal terapéutico. Y yo les sugiero a todas las personas que lo hagan diariamente en su casa. Tiene tres fases, una que se llama drenaje, otra que se llama apertura y otra que se llama estiramiento. ¿En ese orden? En ese orden. Drenaje, apertura y estiramiento. Vamos con el drenaje. Este tipo de movimiento corporal terapéutico y se hace como preventivo del estrés. Yo lo hago con los adultos mayores, con los niños, con todo el mundo. Y es una rutina como preventiva para el manejo del estrés. Entonces vamos a hacer... ¿Le tengo la guitarra mientras tanto? Ok. Yo quiero, yo necesito la guitarra. Ah, la necesita ahí. Y necesito de pronto, Felipe, si tú me sostienes el micrófono, y vamos a hacerlo. Entonces, primero que todo, vamos todos a ponerse de pie, nos vamos a poner de pie. Y vamos a empezar a sentir cómo está mi cuerpo en este momento. Mi cuerpo está tensionado, está suelto, está relajado. Y vamos a empezar a liberar todo ese estrés que hay acumulado en el cuerpo y empezar a soltarlo con el ritmo de la música. Ustedes en su casa, mañana, pasado mañana, pueden poner otra música. Yo voy a hacer simplemente una música aquí. De movimiento. Movemos. Yo que suelto aquí. Soltado. Natalia nos va a sentir de... Natalia, le tocó de modelo. Suelta, suelta. Suelta el micrófono, suelta el micrófono. Suelta, suelta. Tiene que ser así, dijeron soltar, dijeron soltar. Suelta, suelta. Y liberamos todo, soltamos toda la tensión que hay en el cuerpo. Esa es la primera fase de movimiento corporal terapéutico. Ustedes ponen música de activación, música rápida, música para bailar, música para moverse y van a empezar a, como se dice, temblar todo el cuerpo, a soltar, a soltar. Un Jimmy, un Jimmy. Sí, que se está... Eso, eso. A ver, Natalia. Suéltalo. Ahora, pero es que Natalia tiene experiencia. Listo, yo creo que ya he cansado, ya no puedo hablar. Es que solo estamos difícil así. Suelte, que suelte todo. ¿Listo? Sí, sí, sin micrófono, sin micrófono. Esa es la primera fase que se llama drenaje. La segunda se llama apertura y es con música suave, música de relajación. Vamos a respirar y vamos a abrir los brazos, inhalando y exhalando despacio. Inhalas y exhalas. Entonces, vamos a abrir, inhalas. Y exhalas, lento, respirando, despacio. Y ven, inhalas y exhalas y exhalas, inhalas. Con música muy suavecita, muy lenta. Clara, pero aquí hay un importante contraste entonces. Un contraste, primero es drenaje, después es apertura y luego es estiramiento y automasaje. Cada uno va a poner las manos en la zona del cuerpo que más tensiona cuando está estresado. Unos, la cabeza, otros son los hombros, la cintura. ¿A ti te duele qué? ¿La mandíbula o la cuándo? Sí. Bueno, entonces, ustedes los televidentes, vamos a poner la mano en el sitio donde más tensionas cuando estás estresado. Y con la música vamos a empezar a masajearlo, a estirarlo, a soltarlo. Soltamos, soltamos esa zona. Liberamos, soltamos, masajeando, llevando mucho a esa zona que está afectada. Tres, tres movimientos. Entonces, primero drenaje, después apertura y después estiramiento y automasaje. Y esto es una cosa de cinco minuticos, diario. Y es preventivo para el manejo del estrés. Pero entonces terminamos hablando de técnicas de prevención, pero también queríamos hablar ya de técnicas de cuando están estresados, cuando hay también trastornos, cuando ya hay en esos casos, entonces, ¿qué terapia o qué música se tiene que trabajar? Este trabajo de movimiento corporal se puede hacer como preventivo del estrés o cuando ya hay una situación de estrés instalado, que ese es el preámbulo, es la parte de movimiento corporal terapéutico que se hace al inicio de una sesión. Luego ya en una sesión, tanto a nivel individual como grupal, entonces con la persona se abordan primero en su estilo de vida, que está pasando en su estilo de vida, en sus actitudes, en sus pensamientos, en la música que está escuchando, en su alimentación. O sea, no es solamente la música, es un contexto. Nosotros somos holísticos, no somos un sonido, somos una sinfonía completa. Entonces hay que abordar a la persona como un ser integral. 2-68-60-33, para que llamen, para que aprovechen entonces a Clara Solórzano y hablemos de musicoterapia. ¿Será que de pronto ustedes pueden mirar esta alternativa para algún tratamiento, alguna dolencia o simplemente algo de su actitud? Eso es lo que estamos hablando hoy en Pari, hueleando con vos. Bueno, y quisiera que nos enfocáramos un poco sobre las diferentes formas de la musicoterapia. Usted lo plantea desde dos puntos distintos, desde una musicoterapia, una forma activa y una forma pasiva. Eso fue lo que como que entendimos antes del programa, porque no nos especifica cómo que puede ser una terapia pasiva y otra activa. Sí, Felipe. En la parte de musicoterapia, es musicoterapia activa, es donde tanto la persona como el terapeuta, los dos están activamente realizando actividades con la música. Entonces, el paciente no está sentado, acostado, escuchando una música que se le está poniendo para algo, sino que la persona está moviéndose o cantando o tocando instrumentos musicales o bailando de acuerdo a la actividad que se esté realizando en ese momento. Entonces, es activa, la persona tiene un rol activo. Musicoterapia pasiva es cuando el terapeuta, de acuerdo a la entrevista, escoge la música para esa persona. Y entonces, la persona se relaja y simplemente escucha esa música que, de acuerdo a su vibración, a su letra, al impacto que se quiera generar, entonces, la persona lo recibe y ofrece unos beneficios en esa persona. Entonces, es musicoterapia activa y musicoterapia pasiva. Hay una asociación que es la Asociación Americana de Musicoterapia, y usted me ha hablado ahorita un poco de Kenneth Brucha. Háblenos un poco de él y por qué a él le pareció tan importante investigar la musicoterapia. Sí, en la Asociación Americana de Musicoterapia, y bueno, ha habido muchos líderes en musicoterapia en diferentes partes del mundo y muchas corrientes de musicoterapia, muchas ubicadas, digamos, con corrientes de pensamiento, digamos, musicoterapia más orientada, digamos, hasta el psicoanálisis en Argentina, digamos, con Rolando Benenson, musicoterapia más en la parte relacionada con el conductismo o musicoterapia relacionada con la psicología humanista. Pero en el caso de la Sociedad de Musicoterapia en Estados Unidos, y Kenneth Brucha, él es un investigador, un investigador excelente de toda la parte cerebral. O sea, la musicoterapia es centrada mucho en toda la parte investigativa, en toda la parte de los efectos de la música en el cerebro, de los efectos de la música en el ser humano, y detectando casi que como una respuesta que tiene a nivel cerebral muy importante. Y es un maestro, pues, que ha sido un maestro de muchos musicoterapeutas. Bueno, Clara, nosotros en la preparación del programa, pues, encontramos información sobre efectos benéficos de la musicoterapia para los sistemas sensorial, cognitivo, motor. Queremos ser reiterativos en todo esto para que exploren con Clara en sus llamadas telefónicas. Pero también habla de los estímulos de la creatividad, del pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. Hemos tocado un poco de la memoria, pero no hemos explorado tanto sobre, por ejemplo, el pensamiento, la creatividad y el lenguaje. Eso también nos puede estimular, entonces, por ejemplo, a quienes creemos... Imagínense esas personas mayores que después de varias décadas deciden estudiar y dicen, bueno, es que el reto es un poquito más grande porque hay un proceso más difícil. Aquí podríamos hablar, entonces, de esa creatividad, pensamiento, lenguaje y aprendizaje. Sí, vamos a centrarnos, entonces, en el adulto mayor. Sí, en la parte del adulto mayor y qué objetivos terapéuticos se tienen en una sesión de musicoterapia con adulto mayor. Entonces, como ya lo había mencionado ahora, es la memoria antigua para conectarse con reminiscencia en la parte de recordar épocas pasadas, en la que estaba joven, sano, vital, etcétera. En la parte de memoria reciente, entonces, hacer ejercicios de estimulación cognitiva a través de la música que me permiten hacer, estimular la memoria. Y se hacen una cantidad de ejercicios, pues, diferentes. En la parte del lenguaje y de comunicación, porque muchas veces el adulto mayor se aísla, se aísla. Y las actividades grupales de musicoterapia tienden mucho a la parte comunicativa, en el que se hace trabajo por parejas, trabajo en grupo, trabajo en el que cantamos, en el que uno habla y el otro contesta, en el que se están haciendo canciones juntos, estamos construyendo canciones y estamos hablando, cantando. También en la parte de creatividad, porque en la parte de creatividad trabajamos algo que se llama improvisación en la música, que vamos a empezar, sobre una base dada empezamos a crear, a crear, a dejar salir ese potencial creativo que hay en cada uno, que es tan importante y que nunca se acaba. Y a pesar de que estemos mayores, ese potencial creativo está ahí, entonces, tratar de sacarlo. No somos un sonido, somos una sinfonía. Estamos hablando de musicoterapia en Pariweleando con Voz. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz. Hoy Pariweleamos de salud mental sobre la musicoterapia con una musicoterapeuta. Ella se llama Clara Solórzano. Y a ustedes le recordamos, aunque quedan poquitos minutos, que pueden aprovechar esta línea telefónica. Si llaman ya a 268-6033 para que le pregunten entonces sobre la musicoterapia. Y resulta que tenemos por aquí un pendiente, porque hemos hablado de los beneficios a nivel cognitivo, a nivel físico. Pero también retomemos un poco más sobre socioemocional, ese aumento de las interacciones sociales, la mejora de las habilidades sociales. Pero algo importante, autoestima. Autoestima, por ejemplo, para nuestros adultos, nuestras personas mayores. Sí. Precisamente a medida que pasa el tiempo y que las funciones cognitivas, motrices, de memoria y todo, se van deteriorando, también la autoestima va bajando. Pero hay una cosa muy, muy importante en el trabajo de autoestima. Es que a pesar de, mira, y no solamente con adultos mayores, con todo tipo de personas, la respuesta musical permanece. Y la respuesta musical, hasta en pacientes en coma, está presente. Entonces, es tan importante como personas que casi no pueden ni hablar, que no pueden moverse, pero pueden disfrutar la música y pueden sentir el mensaje de la música y pueden sentir eso. Y también pueden tocar un instrumento, pueden pertenecer. Mira que veo personas que tienen limitaciones en movimientos, que están en una silla de ruedas, que no se pueden mover. Y tenemos una orquesta con todos ellos. Cada uno toca un tamborcito, toca unas maracas. Y yo voy haciendo el movimiento y suena algo hermosísimo. Simplemente están haciendo un movimiento que tienen. Pero ese movimiento es tan significativo que da una sensación de logro. Yo puedo hacer esto, yo puedo cantar, yo puedo hacer un sonido. Me sale este sonido a pesar de todas las condiciones o de la edad, lo que sea. Y entonces nos damos cuenta que somos capaces. Y eso eleva la autoestima. Clara, estás haciéndonos también como una invitación a comprar un instrumento. Y a veces no tiene que ser un instrumento como la guitarra, como el violín, como el cello. Este instrumento, por ejemplo, que se podría tocar tan fácil, que se lo podríamos hacer incluso a nuestros bebés, a nuestros adultos. Cuéntanos cómo se llama, relaja mucho, para qué sirve o cómo lo utilizas tú. En psicoterapia utilizamos muchos instrumentos de percusión menor. Por ejemplo, ese es un instrumento, son los cascabelitos, hechos con las paticas de los cascos de vaca que se desechan. Los desechan y se hacen estos instrumentos. Se reciclan todo eso y se hacen instrumentos musicales. Son cascabelitos. Mira cómo suena de bonito, Natalia. Sí. Y por ejemplo, este es un instrumento, es una campanita. Venga, se los sostengo para que pueda hablar, tranquila. Muy bien. Este, mira el sonido que da tan lindo. Es un sonido que permanece, que permanece, el tiempo permanece. O tenemos otro instrumento. Disculpame, Clara, pero ¿esto qué hace? Porque yo lo he visto con muchos terapeutas bioenergéticos, ¿qué hacen con estas campanas? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo, esa vibración que hace? A ver, este instrumento hay sonidos que tienen sonidos propios, o sea, por ejemplo, hay unos que están en re, otros que están en do, otros que están en fa, otros que están en la, otros que están en mi. Por ejemplo, este está en re, ¿cierto? El anterior. Este que acaba de sonar, está en re. Entonces, produce la vibración de esa nota re, ¿sí? Que muchas veces, de acuerdo a ciertas zonas del cuerpo, donde la persona tiene un bloqueo, se utiliza esa nota. Pero no, no, no siempre se utiliza una sola nota, sino varias notas. Miren este, qué lindo, es un instrumento de los indígenas, el Canadá. Si quiere mostrémoslo, por favor, a ver, la cámara. Míralo. Con esta, ahí se puede ver perfectamente, la cámara lo está mostrando muy bien. Sí. Sí. Ese instrumento, y mira cómo suena de lindo. Permítame, yo se lo pongo aquí, no, al contrario. Al contrario, sí. Así. Esto es un instrumento que tiene una vibración muy especial, tiene una vibración muy especial este instrumento. Y se utiliza mucho en la parte de relajación, en la parte de relajación. Entonces, mira que hay instrumentos diversos, hay muchos instrumentos, esto aquí traje solamente tres instrumentos, pero hay una gama de instrumentos de percusión menor, muy grande, que se utilizan en una sesión de musicoterapia. Y entonces, para la casa, para qué hacer en nuestra casa, lo principal es como unos cascabeles, o qué podríamos tener facilito, facilito para todos que no sabemos de música. Bueno, sugerencia para todos. Y esto sí, quiero que lo hagan, y les voy a poner tarea, y ustedes les preguntan en otro programa. Les voy a poner una tarea. Ahora que estamos todos en esta vibración de cuidar nuestro planeta, de reciclar, hagamos todos instrumentos musicales con materiales reciclables. Les doy esa idea. Entonces, usted coge en la casa todos los materiales que sobraron, los frasquitos de una cosa, las cajitas, y con eso se pueden hacer unos instrumentos lindos, maravillosos, con los que pueden tocar niños, jóvenes y adultos. Hay una cantidad de ideas, las pueden buscar en internet, instrumentos con materiales reciclables. Y de verdad que es un alivio, y lo puede ser una idea muy linda. Clara, y aprovechemos este último minuto del programa, de verdad. Dale acá un minuto para que haga, por favor, esa invitación. Pero más que eso, la reflexión para esos televidentes de Parigüeleando con Voz, sobre por qué deben usar la musicoterapia, y que se vayan de pronto por esta alternativa para mejorar su calidad de vida. Bueno, yo me remito a unas palabras de Buda, que decía, lo que importa es que donde quiera que vayas, y donde quiera que estés, escuches la música de la vida. Bueno, Clara, muchísimas gracias, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Clara Solórzano, musicoterapeuta de Medellín, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, gracias a los televidentes por estar presentes, y les pongo la tarea para que practiquen en su casa. Por supuesto, Bea, nos vamos a quedar entonces con esa tarea también de preguntarles, a ustedes cuando nos llamen a la línea telefónica 268-6033, si están haciendo esa tarea de practicar la musicoterapia, pero haciéndola con sus propios instrumentos musicales elaborados con material reciclable. Por hoy nos despedimos, hoy disfrutamos, como siempre, de este programa, pero también de la compañía de ustedes en Parigüeleando con Voz. Y también seguimos haciéndole la invitación para que se queden en sintonía con Telemedellín, siempre con Voz. Chao, chao. Chao.